Chicos, quiero que vean lo que he podido hacer con este nuevo programa de animación que se llama Grita Y estuve practicando por algunos días para poder mostrar que ya estuve haciendo un poquito de animación, por así decirlo En donde solamente abre y cierra los ojos Así es como se ve esto Bueno, le doy así Así es como se ve Y si le doy Blaze Esto se ve más o menos así ¿Qué opinión le da a esto que pude hacer? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!